Buena, 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 cabrón, lo retomamos, nos guiamos Y, ay, empezamos con las llamaditas por la chucha, ¿quién chucha es? ¿Ves que esa construcción que hay a lo lejos, la veo, amiga? Ese es el núcleo de la fuente, opa, de todo el subsuelo Conviértete energía geotermal en electricidad mágica por... Uh, bueno, ese es el lugar al que tenemos que ir Ese núcleo hay un ascensor directo al castillo de Asgo Bueno, es allí podrá volver a casa Me dijeron que está terminándome ya Undershow, así que nos queda poquito Eh, después de esto me dijeron, me preguntaron si va por la ruta pacifista o va por la ruta, eh, genocida Y la verdad voy a colocar como una encuestita, yo creo que en el último video voy a hacer la encuesta De si quieren que vaya por la ruta genocida o la ruta pacifista Eh, vamos al... Esto, ¿no? Ah, y se preguntarán por qué no está en la sección de comentarios Es porque vamos a hacer un pequeño cambio dentro como de la estructura de los videos Y vamos a dejar como el... La sección de comentarios al final Ya, de esa manera sí Y sé Y sé quiénes se quedaron viendo hasta el final Ah Ja, 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 ja Sigamos acá Estamos en el piso 1 del lado izquierdo Y... Espérate Ja, ja Eh, volvió acá, puro Abajo está la muerte, ¿o no? Está la hueá Ya, me di cuenta que era el mismo piso Así que tenemos que ir al piso 2 de la derecha Ja, ja ¿Cómo que no funciona el ascensor, weón? Los guardias son unos mentirosos, weón Seguimos acá Oh, mira cómo está, amiguito Soy Hitch Flazeman Me recuerda mi nombre Le voy a sacar una foto a esta, weón ¡Ah! Fue Sans el que nos dijo que las weón en rojo eran como importantes, ¿o no? Le voy a sacar una fotito Voy a sacar el mouse No había cachado que el mouse estaba ahí Sigamos Voy a recordar tu nombre, amigo Queda por este weón Que voy a estar de nuevo contra el metatón ¡Oh, mi compañero Sans! Me encanta los perritos calientes ¿Y esta caliente? ¡Ah! Ya basta, ya basta Con esos chistes Ya basta ¿No es raro que haya nieve en el tejado este... De ese tipo? Supongo que es demasiado vaco para limpiarlo Bollito tostadito Bollito tostadito ¿Cómo estáis, amigo? Hola Tron ¿Qué pasa? ¿Te va a meterse un perrito caliente? Por eso Bueno Gracias, chaval Toma tu perrito Sí Perrito Apóstrofe Perrito Es la abreviación Muchas gracias Me cae bien, Sans Por la concha de su madre Bueno Al piso viene más que encerrando con la... ¿Qué? Es una foto de la figura de una chica gato Junto a un cuenco de... Pero al fin Entonces paro Eh... Eh... ¿Hombre? ¿Hasta acá, pa' acá? Pa, pa, pa Eh... También me dijeron que esto es suficiente calor para ti Oh, 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 oh ¿Cómo? Ah... Amigo, ya caché Me dijeron que todos estos son ciudadanos que yo me estoy piteando, weón Es que le tuviera ojo para la ruta de genocida y todo eso Y yo me piteaba a todos Eh... NavstaBlock22 Tenía una solicitud de amistad ¿Acepta la petición? ¡Ve a por leer! Parece que se ha rechazado por... Bueno Ahí un... ¡Ah, este delantal! ¿Lo tomas? Lo tomo Ha conseguido delantal Creo que este delantal Por lo que me dijo... Está acá el adulmerero Es bastante bueno Info Delantal Uy, está viola, weón Pero quiero saber si es más brígido que mi tutú Eh... No No, no es más brígido Eh... Espero que la música no esté tan fuerte, eh Sino que igual después lo he visto en la edición Dream Ring Hola, doctora... Doctora Power Woman Alpis al habla Para hacer este puzzle Eh... Tienes que ser preciso Ves esos interruptores Tienes que pulsar los tricks En menos de 3 segundos ¡Ah, perfecto! Vale Ahí la cagué Saqué el... El jueguito Ahí sí Click Uno Dos Ring ¿Qué pasó? Vale, ahora este... Pero está con chesumada ¡Me pide! ¡Ah, gracias! Mira la maldita de adaptar ¿Qué pasa si pulsiona los... Quiero... Voy a presionar los 3 Uno Dos Tres No pasa nada, weón Pensé que iba a pasar algo, no sé Fueba un easter egg Algo así ¡Ah, chucha! Eh... Esta es la última vez que ayudo al humano con los puzzles de mao Ring Ey, voy a baño momento así que estaré... Mentirosa de mierda, weón Estoy seguro que podás con este puzzle tú solo Click Y vamos por acá Mi pregunta es Eh... ¿Qué acaba de pasar? ¡Ah, mira! ¡Ah! Ya caché Ah, pero no me puedo mover ¡Ah! Creo... Bueno, es todo lo mismo, ¿cierto? ¡Ah, la chucha! ¡Madre! Ya pedí... Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo ¡Ah, la chucha! Ya entendí Ahí la hice Creo que la hice ¡No! Por la chucha, no la hice, weón Ya, después de mil horas Lo logré Lo logré Lo logré Lo van a ver en cámara rápida Así que no se van a perder nada de lo que hice Pero eso Lo logré Lo logré, gente Eso es lo importante Algo actualizo ¡Oh, my God! La gente cree que Mew Mew 2 es mejor que Mew Mew 1 ¡Lol! Estarán de broma Saber que el ratón algún día podría hackear la caja fuerte y conseguir el queso Se llena de terminación Salvar Oye, la música no está un poco fuerte, ¿cierto? Bueno Lo logré en la edición Esta es la caja fuerte, supone, ¿cierto? Hay un trozo de queso dentro de esta caja fuerte de láser computarizada Los láseres han derretido los bordes del queso Está apagado la mesa ¡Ah, dale, alti! ¡Oh, my God! No entiendo que arruinarla Ya, dale con Mew 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 Kissy, cute Nies Alphys, Alphys Mira que me caes gay Bien por la chucha, weón Ya, dale la wea Conche su madre Hemos como que Recibido un chipatazo Sobre de un humano Camiseta de rayas Nos han dicho que anda vagando Por hotlat ahora mismo Lo sé, soy aterrador, ¿eh? Bueno, tú relájate Ya iremos al lugar seguro, ¿de acuerdo? No, no, no Eh, ¿qué pasa, bro? La capriceta que lleva Uy, shit ¿Cómo? ¿Qué pasa con ella? Oh ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, mi amigo, bro! ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? Qué bajón Esto es como que me Mega embarazoso Total Tenemos como que matar Totalmente Y esa cosa Guardia, real ataca Toma, mierda Como que Ataque en equipo Ataque en equipo Facilito Mew Oh Mew, mew Mew, 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 mew Facilito, amigo Nos pidíamos primero al amigo grandotote Como que está muerto y eso Jeje La gallapa Estoy muerto, amigo Uy, pero esos son como corazones, ¿o no? Ay, me pegó uno Ay, me pegó otro Pa, pa, pa Facilito, güey Nunca se lo dije No Estaba enamorado Estaba enamorado Y acabo de romper una relación Pero así es la vida, amigo O amiga ¿De verdad estás? De No Me lo pitié por la chucha Ya me siento mal, güey Oso Bueno, te voy a reunir con él Ya, pues, güey De verdad está Sí, de verdad está muerto, amigo Ya murió Súperalo Ya basta Oso Uy, ¿vieron cómo me escribí esa, güey? Ah, Dios mío, güey Adiós Adiós Ha ganado Oh, gané mucha experiencia Por la chucha, güey ¿Cómo? ¿Qué manera para enviarme a estos ciudadanos, güey? Hasta le decir Ahí está Ups Espera, me pregunto cómo le era al humano Eh, ¿cómo te explico que me pide a la guardia real? Bien, show Que harán que tu trabajo olvide Eh, lo leí como lo odio Oye, perdón eso Lo estoy leyendo todo muy mal Eh Ring, ring Vale, ya estoy de vuelta Otra habitación oscura No te preocupes Mis técnicas de hacking Lo arreglaré en un momento Yo ya Oh, sí Buenas tardes bellezas y bellezos Soy Metatón Informando en directo para MT News Una situación interesante de surgir en Hotland Oriental Por su suerte Nuestro corresponsal está ahí y fuera Informando en vivo Valiente Corresponsal Por favor Cuenta algo digno De ser noticia Nuestros 10 maravillosos espectadores Esperan por ti Ah, pero me puedo ir, ¿por no? El francés Esto tendría marca, Cari Qué lástima que no puedas jugar a esta pelota Esa es una pelota de moda marca MMT Para llevar, no para jugar No te vuelvas rico y famoso como hoy Sin embellecer un par de orbes Informar Atención, atención Espectacular Espectadores Nuestro corresponsal ha encontrado una pelota La pelota de baloncesto Círculo de diversión Orbes De gozo Espera, disfrute Pero esta no está hecha para jugar Es una pelota marca MMT Nequiere cierto mantenimiento Para que siga viéndose bien Como podéis ver Incluso el calor que emite Un cuerpo humano Hace que la pintura No, ¿qué pasó? Esperate un segundo Esa no es una pelota de baloncesto Es una... Esta noticia deportiva Se está convirtiendo en una Necrológica Porque acabaron en cuanto hueles Por los aires Pero no os emocionéis Queridos espectadores Aún no os habéis visto El resto de la habitación Oh, mira el perrito Que no salió Que no... Que ese güero nos robó El objeto legendario Despliegas al perro What the fuck Espero absorber el artefacto No Parece que el teatro Lo que hay en esta área Es una bomba Ese perro es una bomba Fantástico Ese real es una bomba Pa Hasta mil letras son Una bomba Marítico corresponsal Si no desactivas todas las bombas Esta otra bomba No te remitiré en pedacito En dos minutos Y no podrás seguir Haciendo reportaje en vivo Nunca más Qué terrible Qué inquietante A nuestro nuevo espectador Era encantar No éramos diez Buena suerte, Kari Gracias, amigo Ring, ring No te preocupes He instalado Programa de desactivación De bomba en tu teléfono Usa a desactivar Cuando la bomba Esté En la zona de desactivación Ahora ve por ellas Zona desactivación ¿Cuál es la zona de desactivación? Por la trucha Ahí Ahí está o no ¡Gracias, trabajo! Sigue yendo por la sala Ahora intenta ir El que está abajo Abajo a la izquierda Mentira No está abajo a la izquierda Bueno, mentira Esa mierda, güey Abajo A la Izquierda Quieto Ya, da lo mismo Da lo mismo La verdad que tengo que mover Con eso, puh Bomba, bomba, bomba Toc Ya, esto está más difícil Ya, ya, estamos Estamos, estamos, estamos Oye, tenemos harto tiempo todavía Vamos, let's go Tierra Puta la mierda, güey Ah La hueá Horrible Ah, mira Aquí puedo subir al tiro Ah No, no Bien, bien, bien Suyo, Kari Ahora Ahora Puta la mierda, güey La bomba Ay Pero, ¿cómo Hago esta vaina? Ya, esta está más complicada Ahora Y es que, claro Como son tres atajes No puedo descurrarlo bien Bien Estamos, ¿no? Mierda Mierda, el regalo El regalo El regalo El regalo El regalo Da lo mismo Ya la desechamos Que ande ese Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre No, no, no Puta No, me cago Puta, me cago De nuevo Puta Puta La weá Es que No puedo hacer nada Put Weón Lo logré Genial Dirigida al centro Estoy usando Campo AM Para tener El vaso de agua Ahí Eh, ¿qué? Ah, el vaso de agua Me quedó un vaso de agua Me quedó un segundo Con Charalora Perdí ¡Qué mal, Kari! Me gusta ese Ese Qué mal Porque habla como En la moda Y ahora la gran bomba Va a reventar en pedacitos Espaldadores ¿Estáis listos? Aquí llega el momento Que habéis esperado Ja, 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 ja Adiós, Kari Aquí no pasa nada Bien, Luka Aquí no pasa nada Ah Parece que la bomba Se debía de estallar Y eso es porque Mientras trabajaba Tu monólogo Yo Yo la he cambiado Muy bien Oro, desactivaste la bomba Gracias a tu conocimiento De hacking Ja, ja, ja Hace justo lo que he hecho Maldición Parece que mis planes Han vuelto a ser frustrados Maldito sea Sumar o maldita Oye, no maldigas A la doctora Cuchizumar Pero No, maldigo a mis Ocho No Trabajando cada vez más Pues bueno Hasta la próxima, Kari Chicos, eso estuvo cerca Un poco más De lo que me hubiese gustado Debí de haberte guiado mejor Y además tampoco había tiempo suficiente Bueno, es culpa de Metadomp No es mía Ya, por la chucha Empezamos Hace tan puro pasías Pasada esa weá De Por la chucha Weón Concha de su madre Que se metió a jugar en Steam Weón Eh, weón Que es por esa parte Un sticker Lo voy a colocar Algo Por fin Por fin Empieza a tener confianza Sobre cómo guiarte Te protegeré De ese viejo robot Desagradable No me importa cómo Aunque tenga que desactivar Pues desactivarlo Listo Ya estamos a mitad De camino del núcleo Vamos Muchas gracias Y qué hago con esta Y Bueno Eh ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para acá o no? Creo que sí Oye, se acabó toda la música ¿Qué pasó? ¿Aló? Ahí está Se siente bien Cómo estás jugando Un North Tower Sin música Rrin, rin Eh Me he dado cuenta que Has estado algo callado ¿Te preocupa conocer a Asco? Bueno, no te preocupes ¿Vale? El rey es un tipo muy bajo Estoy seguro de que puedes hablar con Con tu alma Bueno, podrás cruzar la barrera Así que no te preocupes ¿Vale? Tranquilo Estoy seguro que esta buena Me va a traicionar por la chucha Estoy seguro que me va a traicionar No puede ser tan buena onda Piso 3, por favor Esto es Ah, aquí está piso 3 A la izquierda Let's go Ahí estamos, pues, weón Y esta mina Bienvenido a nuestro salón Decirle ¿Quieres alguna pasita? Todas nuestras ganancias Son para las arañas Que esto parece Un tipo de brazalete poderoso Espera Es solo un croissant Es un donut de araña ¿Y no lo puedo comprar? Parece que no Vete de pasteles de araña Todas las ganancias Van a ser araña de verdad Que esto Compras un donut Ni cagando, weón Compras No ¿Qué esto? Eh Eh He acabado comprando un donut No quería Pero esa chica Aún haciéndole dicho que no Ella No dejaba mirarme de forma rara Mientras relamía Los labios Ahora me he quedado sin dir Imbécil, weón Imbécil Ay Llevaste con esta mierda Por favor Al pizalabla Esta habitación es como la que vimos antes Hay todos los puzzles Al norte y al sur Tendrás que resolverlos Para poder continuar Norte y sur También quería Dice que no me gusta Dar la solución a los puzzles Pero si necesitas ayuda Llámame Seamos amigos en un donut Así cada vez que necesitas ayuda Solo tienes que avisarme Espero que Si Asoma mío Te di alta yo misma, ¿verdad? Y has podido leer Mis actualizaciones todo el rato Bueno, espero que estés de acuerdo Sobre Mew Mew 2 Ya Vamos para arriba, weón Eh Chucha Si Es que podemos subir, la verdad Ah Subimos rapidito Buena A ver, sé que Oh Vamos a pitearnos Mucha experiencia Por la chucha, weón Me gusta la experiencia, weón ¿Qué es esto? Disparo a la nave Contrario Eso tienes un disparo Oh, la shit Ah, pero esto Ahí está No es tan difícil, pues, weón Oh, mira Amigos Mi momento MTT Favorito Su pose dramática Cuando todo parece ir mal Cuando están en un programa De cocina Los huevos no salen bien Mi nombre M.M.T Favorito Es cuando Les da su merecido A los villanos Gira tacones Aunque se trata De un concurso Pum 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 La cagamos Pum Pum Era para acá Eh, para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Bueno, son unas may Para esta, weón Ya, supongo que será para acá Pum Puta la mierda Puta la mierda Pasemos rapidito, entonces Es imposible Es imposible Quedar eso Ring, ring Ey Esto no tiene nada que ver Con guiarte, pero Quería ver un show De televisión Humano conmigo Alguna vez Se llama Miu Miu Kissing Cute Dígame de claro De verdad Está muy bien Es mi programa favorito No lo alcance Ale Pero weón Ey 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 Ay 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 Mira Mira Si te sirve algo No entendí nada De lo que me dijiste Es lo mismo, ¿cierto? Tengo un disparo One shot One opportunity Sí Perfecto Tiramos esto para acá Tiramos esto para acá Tiramos esto para acá Tiramos esto para acá Y esto para acá Y esto para acá Y esto está más complicado Eh Chucha ¿Cómo lo hago? A ver ¿Cómo lo hago acá? Ahí está? Ahí está Uy Lo hice Intuitivamente Estaba muy concentrado Por eso estaba callado Pero No sé qué chucha hice La verdad Como que empecé A maquinar You know Y funcionó Funcionó Ahí tienes para abrir las flores Fantástico Pensé que iba a hacer algo mal La verdad Ya Ahora nos vamos para la derecha ¿Fue el derecho o no? Supongo Creo que sí Efectivamente Tenemos para guardar Tiene determinación Mira Quiero Subir un video Bastante larguito Para que nos quede poco Como historia Para que Podamos hacerle otras vainas También Así que Y así les queda un video Más largo a ustedes También Igual nice Y ahí yo quiero Creer Que Ah Pensé que ¿Escuchas lo que te dijeron? Dijeron que un humano Con una camisa de rayas Parecía hasta por aquí Soy yo amiga Soy yo Y basta Escuché que odia las arañas Hermano Yo literalmente Le compré una dona A una araña No puedes decir esa hueá Escuché que le encanta Pisotearlas Mira 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 Como lo pisoteo Escuché que disfruta Arrancándole sus patas Ya Pero que te metió tanto Amiga Por la chucha hueón Eh Ah vale Escuché ¿Qué escuchaste amigo? Eh no me puedo ver Está bien Listo ¿Qué has? Que es bastante tacaño Con su dinero Mira La bastarda de mierda Hueón Jajaja ¿Crees que tu gusto Es muy refinado Por nuestra pastaridad ¿No es así cielo? Pues yo no estoy de acuerdo Yo creo que tu gusto Es exactamente Lo que necesita Nuestro siguiente lote Mira Mira Bufvick te ataca Ah pero lo estoy pisoteándole Oh pero creo que en The Big Boss Está buena El loco no te sienta bien Cielo Ataca 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 Que chucha Creo que queda mejor Púrpura Púrpura Como vos Ah Estaba atrapado En una teraraña Púrpura Toma 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 mierda ¿Por qué tan pálido? Debería estar orgulloso Ah pero esto es fácil Púrpura Pum Pumba 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 Toma mierda Obvio Solvete rico pastel Amiga Eh Your attack Is very easy Tan easy Que me pongo bilingüe Púrpura Hoy se fue perfecto Deja Dejar irte No seas tan No estoy pidiendo que me deje ir Yo te voy a hacer mierda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? No eres como papirus Que me cae bien Púrpura Papirus Por la chucha Que me cae bien papirus Están muy Oh Dios mío Oh pero weón Que voy a expir Lo de intranstinto Pa 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 No le quité nada No estás mi modelo No te presento A mi mascota Eso era del C1 No es así Diviértanse ustedes dos Oso 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 No le agrego Nada dificulta Esta weona Yo creo que Oh Amiga Uy Uy Oye ¿Cuál es su top Canciones de Undertale? Está bastante easy Esta wea Amiga Pum Debería quitarle crítico Porque estoy Soteando la weón La persona que nos advirtió de ti Quente No Quente advirtió de mi Quente el sapo Quente la yuta Nos ofreció mucho dinero por tu alma Ah Debe ser este weón Del rey culiao Weón Ese me lo voy a filetear Paparam Su sonrisa Era tan dulce Eh Claramente Ah Primero que me pega Puta Por estar Eh Oye 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 Era como el de Batman Claramente El El Suena Que juraría Que le viene Entre las sombras Cambiar de forma What the fuck Estoy seguro Que el rey Es un humano No weón Y que quiere El volver a A Quiere volver A su casa Eso para almorzar No es así Ah El alimento Si me hizo un spoiler Con eso Soy un maldito genio Para descubrir Las Las temáticas De los juegos Weón Dale 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 Goloncito ¿Dónde estáis? ¿Cuántas días me quitará Si me dejo comer? ¿Me matará el tiro? No lo vamos a averiguar Pero me gustaría Podría saber Más o menos Pues está bastante Oh Está bastante difícil esto Estoy diciendo que Al pisarle Debería ser un crítico Para 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 Oh Dios mío Oh Weón No sabía Las arañas Llevan atrás Patas Atrapadas En la ruina Porje Ah Oye Yo Lo que odio Puta Me estoy comiendo Cualquier daño Weón Yo lo que odio Son las arañas Weón O sea No las odio Pero me dan Como asco Aunque intente Pasarla Bajo la puerta Bajo la puerta El frío De Snowish Es letal Para ellas Mira Voy para allá Vivir Weón Oye Todo esto Weón Voy a vivir A un país Donde Haga frío Weón Ahí no van a ver Arañas Yo de verdad No me pueden gustar La araña Con el dinero Por tu alma Podemos rentar Una limusina Con calefacción Si O Ya Lo matamos Supongo Adiós amiga Fue un gusto Arriba de Erchi Ah Pero que mentira Más grande Weón Y con todo Lo que nos sobre Podemos irnos De vacaciones Incluso construir Un campo de béisbol Para las arañas Ey 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 Esa Esa bolita Como que Puta la wea No creo que haya morido Ahora po No ya Listo Un gusto Un gusto Para el lobby Amiga Para el lobby No Arañita Deja este Es un tomo Va Corre 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 No lo vimos Él la ha matado No me cayó muy bien La verdad No Le dejó una flor Bien muerta Está tu mamá No es broma 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 Ha ganado Con 130 Experiences Muy bien No me arrepiento Haberle matado a ella Como que Ya Yudin Ya si Era amiga de En su póster Obra teatral De Metatón La verdad Que historia De 12 Pero bueno La verdad No me cayó muy bien No me cayó bien La araña Oh Ese humano Ya basta Podría ser Mi amor Verdadero Ya basta Amigo Supérame Por la chucha Soy yo It's me Metatón Soy yo Mi amor Vengo a buscarte Mi vida Eres tú Mi dulce Doncella Oh Mi amor Tienes que huir No puedo huir Pues wean Pues el rey Viene a por ti Eh Amiga No me dejas Yo ir por la chucha Humanos Debéis marchar Aunque me Parta el alma Pero este Cuántas modos Hay como Como lo voy a querer Te encerarán En soledad Bailemos Bailemos Lloremos Lo odiarás Y luego Morirás Sálvame Metatón Sálvame Sálvame Qué dolor Metatón Sálvame mi amor Metatón Pues sufrirás No si tú no No si tú no Dejas eso amigo Seamos amigos Morirás A menos que tú Me salves Qué triste es El amor Amigo Sálvame No Me puedes salvar Ya me voy Qué triste Qué triste Que tengas que irte Derecho a la mazmorra Bueno Adiósito Más lo que voy a conseguir Oh no Qué debo hacer Mi amor Ha sido abandonado A su suerte La mazmorra Una mazmorra Con un puro Es tan ruin Que mi amante Probablemente Perezca No Coche su madre ¿Se acuerdan De este laberinto Con papirus? Esta hueá Color Rosado Era inofensivo Acuérdense Cada balbosa De color Tiene su función Prosádica Por ejemplo Las balbosas verdes Harán sonar un ruido Y lucharás contra un monstruo Verde no Totalmente amigo Sí Así recuerda La regla Totalmente General Así no tendrá Que perder Ya Bueno Hoy mejor Que te des prisa Porque si no Lo revés En 30 segundos Ya Por la chucha Mi pobre amor Tal Tal es la pesadumbre Que no puedo Parar de reír Buena suerte Tecari Cayo aquí Eh Ah pero Mira Mira La puede ser cortita Mira Eh Pon la chucha Pero Pero por la mierda Morí Oh lo siento Parece que te has quedado Sin tiempo Me morí Aquí vienen las llamas Mascari Se acercan Se van a apagar Amigo Yo Soy el prota Tengo el guion De mi lado Oh cielos En cualquier momento Sálvame Weón Esto ha sido robot Rin Rin Cuidado Yo te salvaré Estoy activando El cortafuegos Justo ahora Oh Este weón Me trató un culiado Me he sido de nuevo Por la brillante doctora Muy bien Weón Brillante doctora Alpis ¿Puedo avanzar ahora? Así que Así es Vamos Me trató un rindel De una vez Nunca podrás derrotarnos No mientras trabajemos juntos Tu polo está acabado Vete a casa Y déjanos en paz Ponle acabado Alpis ¿De qué estás hablando? ¿No te acuerdas Que lo que Lo que hacían Las baldosas verdes? Evita ese sonido Y luego tienes que luchar Contra un monstruo Bueno cari Ese monstruo Soy yo ¿Qué hace po? Tu chalaca Porque ahora ya no sé Qué hacer po weón Eh Siento que Esto de tu teléfono Será mejor que respondas Oye Esto tiene mala pinta Pero no te preocupes Hay una última cosa Que he instalado En tu teléfono ¿Ves ese botón amarillo? Entra en la opción Actuar de tu teléfono Y púlsalo What the fuck Actuar Metatón Amarillo Púlsalo al botón amarillo Tu teléfono Resuena en la presencia De metatón Ese brilla amarillo What the fuck Zeta Oh shit Tómate Tirate Metatón Oh Me has derrotado ¿Cómo puede ser? Eres muy fuerte Mira esta concha de su madre Parece que le has dado Una buena paliza Has hecho un buen trabajo De ahí afuera Gracias a ti Ya Démele la gracia Weón ¿Qué? Oh no Quiero decir Tú eres quien ha hecho todo Claramente fui yo Pero bueno Yo solo he escrito Un par de programas Tanto para tu teléfono Eh Oye Esto puede sonar extraño Pero ¿Puedo contarte algo? Antes de conocerte No me No me gusta Eh No confunda las Amigas Puta la chucha Su madre Ya funcionamos a papá Pero creo que no Presionaron a nadie más Weón Hace mucho que me No me Que me sentía Como una fracasada Como que no podía hacer nada Sin acabar Sin acabar de Se piramón En todo el mundo Pero Ya te me ha hecho sentir Mucho mejor conmigo misma Así que gracias por Dejarme ayudarte Eh En fin Casi hemos llegado al núcleo Está pasando el resort MTT Venga Terminamos con esto No hay problema Habrá Había una forma Que Donde lo podría haber evitado Al Al metatón Nadie los quiere Todo el mundo Solo Así que Me voy a la quiebra Tal vez salgo De ladito Yo te compro De ladito Amigo Toma Te compro otro De ladito Toma 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 De nada Compañero Amigo A la izquierda Ah ¿Puedo subir acá o no? Parece que no ¿Qué hay arriba? No vamos a subir Porque está Sans Ah mira Aquí está el pi What the fuck ¿Recuerda mi nombre? Si ¿Qué? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo podía vencerme Con tanta facilidad? Yo también pensé Que le iba a tener que Le saco una foto A la wea Oye Ve al callejón Es pelunante De la derecha Por unas grandes ofertas Oye Es obvio que te diriges Al núcleo Por aquí ¿Pero quiero ir A la derecha Primera? No La calle Bueno Aquí estamos Así que Tú ves que casi Ya terminé Oye Estoy ¿Qué? Pero debe tener Muchas ganas De volver a casa Oye Sé que lo que sientes Es rocky Aunque Creo que a veces Es mejor aceptar Lo que se te ofrece Aquí abajo Tienes comida Vivida Amigos Eso que Tienes Que hacer ¿De verdad Vale la pena Tanto? No No ¿Quieres ser Mi amigo Sans? Por la chucha Ah Olvídalo Yo te apoyo Chaval Pero me cae Muy bien Este conchazo Madre Weon Oye Déjame contarte Una historia Soy un Sentinela En el bosque Snowdin ¿Cierto? Me siento ahí Busco Humanos Es algo aburrido Por suerte En la profundidad Del bosque Hay una enorme Puerta cerrada Y es perfectamente Para practicar Chistes de Toc Toc Así que un día Me pongo a soltarlos Como de costumbre Toco la puerta Y digo Toc Toc Y de repente Desde el otro lado Oigo la voz De una mujer ¿Quién es? Así que Naturalmente respondo Talanda ¿Qué tal anda? Bien ¿Y usted? Entonces Empezó a reírse El caca No No Ya sé ¿Quién es? Es Toriel Y yo me pité a Toriel Concha de su madre Yo me la pité Weo Estuvo muy buena Weo Muy goto Me la pité Me la pité Me la pité Así que seguí contando Y ella siguió riendo Ha sido el mejor público Que he tenido nunca Entonces Una escena de chistes Después llama Y dice ella Toc Toc Yo digo ¿Quién es? Tomás ¿Qué Tomás? Uy Teo por favor No No hace falta decir Que esta mujer Es extremadamente buena Continuamos No No Me tengo que marchar Papyrus se pone de mal humor Si no leo un cuento Antes de dormir Pero ella me dijo Que volviese Así que lo hice Y volví Una y otra vez Ahora es una tradición Ya se verá Contar chiste en vano A través de la puerta Es lo más Pero un día me di cuenta que De que no se estaba riendo mucho Le pregunté ¿Qué ocurría? Y entonces me dijo Algo extraño ¿Puedes prometerme algo por favor? Si un humano Cruza alguna vez Esta puerta No Conches Me va a restaurar Por la chucha Yo me la piqué Bueno Oigo hacer promesas Y esta mujer Ni siquiera sé su nombre Pero Alguien A quien sinceramente Le gustan los chistes malos Tiene una integridad A la que no puede decir que no Soy yo ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Esa promesa que le hice ¿Sabes que habría pasado Si ella no hubiese dicho nada? Tron ¿Qué? ¿Qué se está cambiando aquí? ¿Aló? Oye Anímate tronco Solo estoy de broma Además No he hecho un gran trabajo Protegiéndote Es decir Mírate Oye Aquí viene esa mirada ¿Me equivoco? Me pite a Toriel Amigo Puta la hueá ¿Cómo te lo dio? Bueno Eso es todo Cuídate chaval Porque Hay alguien que se preocupa Mucho por ti Yo me pite a Toriel Conches su madre Bueno Parece algún tipo Medio pena ¿Quién soy vos? Fe de mierda Mi hijo está haciendo Esos chistes malos Sobre el hielo Yo lo soy Así que termino Yendo de casa Creo que debería Intentar agregar Las cosas con él ¿Le has visto? No No lo he visto Trabajo en el núcleo En el interior Bla 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 Es decir que Bla 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 Digo chicos Me encantan los polés Y la caigan Pero ahora Construir cosas Estuve más Tradiciones horribles No puedo dar Dos pasos Sin acabar El puzzle de arriba Ya Voy a salir Porque quiero Las ofertas Que me ofrecieron Tal y como entraba Me di cuenta De que se me olvidó Hacer una reserva Pero no quería Dar la impresión De haber metido La pata Así que entré De todas formas Ahora estoy tal Y consumiendo El agua Condensada De estrellera Puta Me pitía Me pitía La amiga de Sans Weón ¿Cómo le va a mirar A la cara ahora? ¿Quién soy? Boda mierda Blup blup Necesito hacer una reserva Para comer aquí También necesito Reservar tu sed Cubierta Tu comida Bla 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 Adiós Eh ya Van 44 minutos De grabación De los cuales Yo creo que Voy a dejar Cohetes 2 Pero eso Nos despedimos Sabiendo que somos Una masofra de personas Nos pedimos a Toriel Desconfíamos de ella Y ella solamente Nos quería dar amor Así que Es una lección Que queda para todos nosotros No jugar A un toro Por sus cuernos Ya saben Ahora Vamos con la sección De De Guardes Cierto Vamos White Ahora si Vamos con la sección De comentarios Con esta música Chill Y vamos Y vamos con Tenemos a Michi Michi Que comentó A los 10 minutos De haber Publicado el video Y nos comenta Salchipapas Porque teníamos una palabra Secreta El cual va a ser Doritos con queso Si no comentan Doritos con queso No llegaron al final Del video Chicos Lo siento a mucho Luego de eso También saludamos A Amari Perdomo Que también nos comenta Salchipapas You know Bienvenido aquí A la nueva comunidad A Álvaro También Que nos dice Que es un temón El minuto de los 5.51 Temón Good song Pero me gusta más La de La La de Sans Esa no me gusta Taca el adumelero Ni de coño Voy a seguir la cadena La cadena Está llamando Taca el adumelero Te está llamando Y al final Puro relleno Relleno del bueno Relleno del bueno Ya Ahora Espero que nos den Más consejos Porque estamos A punto Creo que Terminar el juego El twerty Nos comenta Te llevará una sorpresa Yo creo que la sorpresa Fue de que Toriel Era una good persona Y nosotros la matamos Lucho Choco También le dice Sachipapa Me pregunta ¿Será la ronda Genocida pacifista? Todo eso depende De ustedes chiquillos Ya depende Del pueblo Como digo siempre Alex Land Gracias por ver el video También dice ¿Por qué siempre Llego tarde ahora? Tranquilo amigo Mientras lleguen A ver los videos Yo estoy bastante feliz Y en esta instancia Yo le quiero decir Por favor Que para que sigamos Creciendo Le den likes Ven los videos Completos por favor Se los compartan A sus amigos Y se suscriban Y ver los videos Ver los videos Ver los videos Ver los videos Para que lleguemos Luego de esos 4.000 horas Lo que nos está pidiendo En youtube Una poquita ahorita Pero eso Me despido Los lo veo Muak